Se revela la triste situación de África Zavala en Televisa tras anunciar su embarazo Una de las mujeres más guapas de la televisión sin duda es África Zavala, quien se ha vuelto polémica tras anunciar su embarazo. La actriz no ha parado de presumir a su novio León Peraza y hace pocos días anunciaron que están esperando a su primer bebé. África Zavala se ha mostrado muy feliz ante las cámaras y en sus redes sociales por esta nueva etapa en su vida, pero al parecer su embarazo le costó su trabajo en Televisa. La televisora de San Ángel estaba contemplando a África para un papel protagónico que comenzaría a grabarse en marzo, pero el anuncio del bebé canceló los planes. Zavala se acercó a los ejecutivos de Televisa para pedirles una oportunidad de brillar nuevamente en la pantalla chica, ya que desde el 2005 la actriz se mantendría con la serie cómica bajo el mismo techo. A pesar de que África Zavala había participado en otros proyectos ajenos a Televisa, la empresa le dio una respuesta positiva y le aseguró que tendría un papel protagónico en una producción de Rossi Ocampo. El plan quedó asentado y un equipo ya estaba laborando en la escritura de un guión pensando en la actriz, sin embargo ella se embarazó. Por esto Televisa ya no quiere ver a África Zavala, pues la guapa actriz no cumplió con su compromiso que había hecho con la empresa Televisa. Los ejecutivos lamentaron que Zavala se perdiera la oportunidad de compartir créditos con actores como Daniela Romo, David Cepeda, Beatriz Moreno y Emanuel Palomares. Además de que también dejó ir una gran fuente de cantidad de dinero que la televisora le pagaría por su protagónico. Aunque a África parece no importarle algo más que disfrutar su embarazo. Los medios especulan que podría estar preocupada por su situación económica, esto porque recientemente se dio a conocer que la actriz ya vendió la exclusiva de su bebé a una revista de espectáculos, con lo que pretende ganar un poco de dinero en lo que da a luz y nuevamente busca trabajo. Al parecer Televisa no perdonará a que la actriz esté embarazada, ya que apostaban un gran rating con su nuevo proyecto. Televisa no perdonará a que la actriz esté embarazada, ya que la actriz esté embarazada, ya que la actriz esté embarazada.